Estás escuchando Hablemos de Historia, un podcast de historia de estudiantes para estudiantes. Bienvenidos al episodio número 10, ya van 10 episodios de este proyecto que poco a poco va creciendo gracias a todo su apoyo. Esta vez vamos a repasar un periodo histórico que también forma parte de nuestra cultura popular. Un tiempo lleno de forajidos, caballos, pistolas y bancos atracados, o al menos eso pensamos. Quédate a conocer la historia del salvaje oeste aquí en Hablemos de Historia. Todos hemos escuchado acerca del salvaje, viejo o lejano oeste, los sheriffs, pueblos sin ley y Red Dead Redemption. Pero, ¿es acaso real todo lo que vemos en películas de John Wayne y Clint Eastwood? ¿O en realidad todo se resolvía a tiros? Pues no del todo, pero para entenderlo tenemos que ponernos en contexto. Como ya vimos, después de su independencia, los Estados Unidos ocupaban solo una pequeña parte de su actual territorio, el cual se extendía casi solamente a la mitad de la costa del Atlántico. El presidente Thomas Jefferson tomó la iniciativa de extender el territorio estadounidense, por lo que envió una comitiva a negociar con Francia la compra de territorios en el puerto de Nueva Orleans. Con el avance en las negociaciones, también se lograron llevar el inexplorado territorio de la Luisiana. Todo eso por solo 15 millones de dólares de la época. Un verdadero ofertón. Quedando la hectárea casi a 3 centavos solamente. Por lo que no se pensó dos veces y los Estados Unidos aceptaron la oferta. Y así, los norteamericanos duplicaron su tamaño en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿por qué los franceses vendieron algo tan grande a un precio tan bajo? Básicamente, para que Inglaterra tuviera otro competidor serio. Ya que, como recordaremos, los ingleses y franceses no se llevaban muy bien por esos años. Entonces, ambos hacían cualquier cosa para causarle problemas al otro. Entonces, teniendo un ya vasto territorio por explorar, se dispuso al teniente William Clark y al capitán Merriweather Lewis, acompañados por la indígena Sacayawea, a explorar la nueva parte del país, con la intención de registrar nuevas plantas, animales y todo tipo de cosas que se encontrasen. A su regreso fueron recibidos como héroes, pues la expedición había sido todo un éxito. Cosa que no se había podido lograr sin la ayuda de Sacayawea, quien los guió por todo el territorio. Los exploradores le llevaron a Jefferson muestras de lo que habían encontrado, incluso un perrito de la pradera que encontraron. Tras esto, como buenos hombres blancos, vieron en las pieles de los animales un jugoso negocio. Por lo que poco a poco, más expediciones salieron hacia el oeste del territorio, con la intención de hacerse con las pieles de estos animales para comerciar con ellas. Afortunadamente, no fue un negocio fructífero, pero sí lograron trazar las rutas del oeste para los nuevos exploradores. Y es aquí cuando comienza la emigración hacia los nuevos territorios, basándose en el destino manifiesto, que dictaba que la misión del pueblo estadounidense es llevar su luz de democracia y libertad a todo el mundo. Ya saben, estadounidenses siendo estadounidenses. Entonces, el gobierno, viendo que se tenían problemas de sobrepoblación en las trece colonias originales, comenzó las campañas de poblamiento del oeste, incentivando a la población, pero sobre todo a los jóvenes, a ir a poblar los nuevos territorios, donde sus capacidades serían puestas a prueba en tierras hostiles y desconocidas. Sin embargo, existía el problema de que estos territorios ya tenían dueños, los indios. Entonces, por decreto presidencial, todas las tribus originarias serían desplazadas y movilizadas hacia el oeste. Entonces, conforme fueron avanzando los pioneros, los indígenas cada vez eran más alejados de sus lugares de origen, y así y así hasta llegar a las costas del Pacífico para terminar en reservas. Los otros dueños de estas tierras éramos los mexicanos, quienes poseíamos los territorios del centro sur de lo que hoy es Estados Unidos, estados como Texas, California y Arizona. Texas de por sí ya tenía una gran población estadounidense, la cual se incrementó con las políticas presidenciales. Sin embargo, México no le prestaba mucha atención a estas tierras, por lo que Texas decide independizarse o anexarse a los Estados Unidos. Pero, de repente, el presidente Santa Ana se acuerda de que era parte de México, por lo que va a la guerra para aplacar la rebelión, venciendo en la batalla del Alamo. Pero esto no duraría mucho, pues días después fue emboscado en San Jacinto, donde fue obligado a aceptar la independencia de Texas, que después se uniría a los Estados Unidos. Para 1841, los estadounidenses declaran la guerra a México, la cual veremos en otro episodio, y que terminarían ganando, quedándose con todo el territorio arriba de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, configurándose así el territorio norteamericano, que pronto daría mucho de qué hablar. En 1848, un carpintero se encontró pepitas de oro en un río en California. Rápidamente avisó a sus conocidos, quienes avisaron a sus conocidos y ellos a sus conocidos, por lo que el rumor y la noticia se esparció como la pólvora, dándose así la conocida como fiebre del oro, pues personas de todo el país migraron a California con la intención de volverse ricos. Pero casi nadie lo logró. Sin embargo, muchos campamentos mineros crecerían hasta crear grandes ciudades como lo fue San Francisco. Sin embargo, un problema más importante que la colonización del oeste había surgido, pues las tensiones entre los estados del sur y del norte habían llegado a su punto más árgido, siendo la esclavitud el punto de discusión. El norte quería abolirla y el sur se aferraba a ella, por lo que se separa y forman los estados confederados. Y más tarde estallaría la guerra civil americana o guerra de secesión, que también tomaremos en otro episodio. La guerra terminaría en el año de 1865, año en donde se empieza a contar la historia del salvaje oeste. Después de la guerra, el país estaba relativamente unificado, pero la ley no alcanzaba a llegar a todos los rincones, mucho menos a estas tierras inexploradas y poco pobladas, por lo que era fácil que la gente viviera como les diera la gana, dejando atrás sus principios para poder sobrevivir. Fue así como se fueron forjando las leyendas que todos conocemos, esos forajidos que vivían de lo que robaban y que a punta de revólver dejaron su hueco en la historia. Conozcamos la historia de algunos de ellos. William Boney, mejor conocido como Billy the Kid, es quizá uno de los forajidos más famosos del viejo oeste. Nació en 1859 en Nueva York, y cuando era muy pequeño su padre falleció, por lo que él y sus dos hermanos quedaron solos, ya que su madre partió hacia el oeste donde vivió por un tiempo en Wichita, Kansas, y después se trasladó a Silver City en Nuevo México. Billy pasó gran parte de su juventud en el ambiente peligroso y brutal de los salones de la frontera. Se cree que cometió su primer asesinato a los 12 años. Pronto le colgaron la etiqueta de asesino. Se cree que mató a seis hombres en cada año de su vida. Y en 1888, Billy fue capturado por el sheriff Pat Garrett en el condado de Lincoln. Desde joven se había visto implicado en las guerras de ganado, y tras haber sido sentenciado a la horca, asesinó a dos representantes de la ley y escapó de la cárcel EVE el 28 de abril de 1881. Su carrera como forajido terminó el 14 de julio del mismo año, cuando el mismo Garrett acabó con él en Fort Summit. Garrett lo esperaba en la oscuridad, mientras Billy the Kid paseaba por el dormitorio de Pig Maxwell. Al ver una sombra gritó en español, ¿Quién es? Y le respondió una bala de Garrett. Calamity Jane fue otra de las leyendas del oeste. Nació el 1 de mayo de 1852, cerca de Princeton en Missouri, hija de una inmigrante francesa y de un trampero irlandés. Pero cuando era niña, su padre desapareció en una expedición. Su madre intentó salir adelante en Atlanta, y comenzó a trabajar como cantante en un cabaret. Allí aprendió a jugar al póker antes que a leer. Un camarero le enseñó cómo tirar con la pistola y el rifle. El propietario le enseñó a leer y fue quien le dio el apodo de Calamity. La guerra civil acabó con el cabaret y su madre apenas ganaba el suficiente dinero para poder sobrevivir, por lo que Jane tuvo que recurrir a algún que otro robo. Su madre se volvió a casar con un hombre de Boston y la nueva familia se trasladó al norte, en Massachusetts. En pocas palabras, Jane tuvo un pequeño problema con el conflicto con el hijo del gobernador, y con 14 años empacó sus cosas, dejó una nota a su madre y se dirigió al oeste. Atravesó los apalaches y recorrió todas las ciudades de Mississippi. Después es atacada por los Comanches y fue la única sobreviviente del grupo, aunque le hicieron presa. La mujer del jefe Comanche era una blanca llamada Cynthia Parker, quien la tomó como su hija, y su hijo, China, ejerció como su hermano mayor y amigo. Cierto día, un viejo llegó con cuatro caballos para pedir su mano. Jane no aceptó, pero según la costumbre Comanche, ella debía casarse con él. Así que con 17 años, otra vez, huye con la ayuda de China y consigue un trabajo con el ejército, divido su conocimiento de dialectos y maneras nativas. Hacia 1869, apareció en Cheyenne, Wyoming, vestida con ropas de hombre. Paseó por la calle principal y allí la saludaron como la única mujer que trabajó en la Union Pacific, la línea de ferrocarril que unía el este y el oeste. Y fue allí donde se reconoció el derecho de beber en el mostrador de los salones. Se casó tres veces, una con Buffalo Bill, con quien tuvo una hija. En 1900, le encontraron una casa indecente y con muy mala salud. Calamity Jane murió el 1 de agosto de 1903 de pulmonía y está enterrada junto a su amigo predilecto, Will Bill Hickok. Y precisamente, este es el siguiente. James Butler Hickok, o Wild Bill Hickok, nació el 27 de mayo de 1837 en Troy Grove, Illinois. Con 18 años, viaja al territorio de Kansas y fue agricultor y soldado hasta encontrar su primer trabajo como agente de la ley en Monticello. Además, trabajó como explorador y conductor de diligencias de las rutas de Santa Fe y Oregon. En Missouri, fue explorador y espía de la Unión durante la Guerra Civil. Fue nombrado ayudante de sheriff en Fort Riley, en Kansas, una ciudad fronteriza con una creciente industria ganadera y famosa por sus desórdenes. Lo asesinaron por la espalda mientras jugaba al póker el 2 de agosto de 1876. Entró en el Nottingham Man's, un salón en Deerwood, Dakota, en las Black Hills. Hickok no encontró un asiento en el rincón de la sala que era donde habitualmente se sentaba en previsión de un ataque por la espalda, por lo que se tuvo que sentar al de espaldas a una puerta. Un antiguo oponente de póker, James McCall, entró y le descargó un tiro con un revólver de calibre 50 en la cabeza. Jesse James nació el 5 de septiembre de 1847 en el condado de Clay in Missouri. Con 15 años, en el transcurso de la guerra civil estadounidense, se unió a los guerrilleros confederados del William Clark Quantrill. Cuando ésta finalizó, organizó su propia banda de atracadores, entre los que se encontraba su hermano mayor Frank, así como Cole, James y Robert Younger. Una de sus más famosas tentativas de atraco en banco tuvo lugar en 1876 en el First National Bank de Northfield, Missouri, cuando todos los miembros de la banda, salvo James y Frank, murieron y fueron capturados tras un intento de tiroteo. En 1882, durante su permanencia en la casa de su familia, en St. Joseph, fue asesinado por la espalda por Robert Ford, un miembro de su banda que pretendía cobrar la recompensa de 10 mil dólares ofrecida por el gobernador de Missouri por la captura de los hermanos Jones, vivos o muertos. Frank James se entregó poco después de la muerte de su hermano. Y así, muchas otras leyendas como Buffalo Bill, Wyatt Earp o Doc Holliday. También debemos mencionar al servicio del Pony Express, un servicio de correo que prometía llevar cartas de costa a costa en tan solo 10 días. Algo increíble para la época que aunque fue un proyecto efímero, duraría solo año y medio, fue suficiente tiempo para hacerse un hueco en la historia del oeste. Sin embargo, el salvaje oeste no podría ser salvaje para siempre, pues en 1862 se comenzó a construir el ferrocarril transcontinental que uniría ambos océanos. La idea era simple, dos compañías empezarían cada una en los dos extremos del país y se encontrarían en medio, en Utah. Sin embargo, no había mucha mano de obra y las condiciones no eran las mejores, por lo que el gobierno las incentivó con beneficios comerciales a quien acabara primero. Aunque a pesar de ello, no había igualdad de condiciones. En el este se construían planicias, mientras que en el oeste sobre montañas, ríos, terrenos agrestes y ni mencionar a los bandidos que amenazaban el proyecto. Aun con esto, en 1869 se terminó de construir el último tramo de las vías. Norteamérica estaba unida y a partir de aquí comenzaría la decadencia del salvaje oeste. Los forajidos comenzarían a desaparecer, las bandas criminales se separaron y la ley comenzaba a ser ejercida con fuerza. Para 1899 solo quedaba un puñado de bandidos, entre ellos la banda de Van der Linde, con Dutch Van der Linde como su líder, Josia Matthews como su mano derecha y Arthur Morgan como el matón del grupo. Tras un fallido robo al banco de Blackwater en West Elizabeth, la banda se ve forzada a huir a las grandes montañas del norte, donde se refugiarían hasta que fuera seguro bajar. Meses después serían visitados por la agencia Pinkerton, que los presionaría a dejar el mundo delictivo, pues en palabras de Morgan, somos ladrones en un mundo que no nos quieren más. Sin embargo, se mantienen reacios a dejar el único modo de vida que conocen. Es así como poco a poco los miembros van dejando la banda o muriendo, hasta que se descubre que Micah Bell, miembro de la banda, es un informante para los Pinkerton, pero es demasiado tarde. La banda está deshecha y Arthur muerto. Años después, John Marston vengaría a la muerte de Morgan, acabando con Micah y en 1907 se vería forzado por los Pinkerton a acabar con los miembros restantes de la banda de Van der Linde. Cosa que haría, pero moriría traicionado por los agentes. Así acabaría el último gran forajido del oeste. Pero al igual que todos los demás, no su leyenda, pues a su manera supieron llevar su vida con la libertad que todos merecemos, jamás rindiéndose ante el entre comillas progreso de un mundo que es cambiante y que solo ve por unos cuantos y que no les importa acabar con un estilo de vida que no comprenden. Porque en palabras de Dutch Van der Linde, quieren acabar con nosotros porque representamos todo lo que ellos temen, a pesar de todo eso, cada uno somos lo que somos, no importa tu religión, color u orientación, mientras seas un ser humano tienes derecho a ser libre, siempre y cuando no dañes a terceros. Vive tu vida como la quieras vivir, ser salvaje como el oeste y libre como el viento. Por eso es que yo digo, ¿por qué no ser forajidos para siempre? Y es así como termina el episodio 10 de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero de todo corazón que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo o aclarado tus dudas. No olvides seguirme en Spotify, en Google Podcast, en Anchor o donde quiera que estés escuchando esto. Recuerda que también estamos en Instagram donde me puedes encontrar como arroba Hablemos Podcast, Podcast con doble T, donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio y uno que otro meme. En fin, yo soy Alex Martínez, muchísimas gracias por haberme escuchado, nos vemos en el siguiente episodio, podemos ir en paz, no olvides hacer tu tarea, ser feliz y recordar que todos tendremos nuestra redención. Cuídate mucho, bye.